¡Listo! 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 ¿Tenés un minuto? ¿Estás listo, gente? ¡Listo! 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 Tratartearte a partir de varias partes Ya no pude despertarte Hoy te morís en el casi Y que duras la caída Se paraliza y está la golpiza de tu vida Vos contala como quieras Hoy no pasas de primera Te tocó contra esta fiera Y no te queda alternativa Y encima me la quita Pero sigue girando en la misma calesita Yo rapeo lo que el hip hop necesita Hoy les traje dotación de dinamita No se compate Yo tengo un estilo Tiempo ¿Cómo está la gente hermano ahí? ¿Hay ruido hermano? Cuando quieras Tiempo Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Ok, ok, ok Cuando empiezo a rimar Yo pongo el radiactivo Yo me muero en el taxi El corriendo al colectivo Dense cuenta que es un sabatija Y ya da completa Yo lo que creé A este tipo Creo que le gané Aparte de todo esto Le corto las arterias Los chicos que vayan al fondo Los grandes arreglan cosas serias Tiempo Un fuerte aplauso para todos competidores Vamos a ser ruidos Arruidos de verdad Tiempo Tiempo El dedo lo hace bien El dedo lo hace bien con el frita y lo coloca Lo problema para ese tipo es encontrar ropa Lo hago bien y lo hago con detalle ¿Dónde mierda conseguís esos talles? Lo hago bien y yo mato a los sultanes Coliseo No se la aguanta con los titanes Desde cuenta que le rompo la memoria Olvide de vuelta Pero hacer historia Lo hago bien y esto es una sabatija Para el que me preguntaba No tome chupa la fija Lo hago bien y lo hago bien clarito Voy a andar matando a estos mitos Dense cuenta que yo soy consecuente Y hay otro ahí en el fondo Que se creen inteligentes Me estás como de a poco Dense cuenta que con el free los coloco Además Acá yo soy otro de los nuevos Y los flow de algunos putos Me los pasto por los huevos Todo lo que este tipo dijo no es convencible Yo tengo el freestyle y este es rompible No se da cuenta que es invisible La vida me hizo gordo Y el kick come indestructible El malo queda Yo tengo el freestyle y yo filo de una piscera El campeón muere en la primera Y mi taranto cruza la cordillera ¡Sí señor! ¡Sí señor! Este experimenta el temor El cinto lo hace bien pero el lujo lo hace mejor Él es ejecutivo y yo un ejecutor ¡Sí señor! ¡Sí señor! El alcalde El alcalde Red Bull le dio alas y no le enseño a rimar No te das cuenta Te dejo caducado Yo tengo el freestyle y lo hago bien cebado No me ceba Tengo el pendele enojado Es el último recurso de alguien que ya está asustado ¡Sí señor! 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 Nada más y caballeros ¡Sí señor! ¡Jurados, estén listos! ¡A la cuenta de ¡Uno! ¡Réplica! ¡Réplica! Ok Estoy listo ¡Tiempo! ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! ¡Ya! ¡Ya! Tengo el freestyle, ¿entendés? Y el promedio El cisg ya no tiene remedio El lujo viene con rimas al asedio ¡Réplica! ¡Si ella te parta al medio! ¿Entendés? Para coserla Yo tengo el freestyle y la rima entonarla No parto al medio Que se convierta en dos de toque ¡Me gusta complicarla! Total, ¿entendés? Yo tengo el estilo y le saco la corona Para mí esta es una maricona Se nota al toque y la gente se liciona Tirado de retina y lo desilusiona ¡Gordo! ¿En serio? ¡Rimas! Ponte el freestyle y te paso por encima Tu ranzo es un chiste Eso no lo viste y por tu culpa Se viven riendo de la Argentina ¡Esto es rando en calidad! ¡Tiempo! 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 ¡Ah! 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 ¡Dijay! ¡Stuart! ¡Gente! ¡Gurados! ¡Todos! ¡Tiempo! ¡A! ¡Manos arriba! Con la primera se la encajo, en el primer minuto no dijo ni un carajo Él se cuenta como en esto no pasa nada y en el segundo soltó todas las preparadas Luego viene esto, yo soy un campeón, si quieres cruzar la cordillera no despega el avión El dedo lo hace bien y vos sos un clon porque te parto y me parece que es un pelotudón El dedo lo educa, me parten dos, el primero te distrae, el segundo te pincelea la nuca Luego viene el dedo de electro puta, no podes joder conmigo porque sos la puta Luego viene esto, yo te descordo, que otra cosa voy a decir si vos sos un gordo Dense cuenta que en realidad solo es un chiste, otra cosa no voy a decir, este kilo existe Póngame uno de serio, no me traigan otro del montón, otro del promedio Luego viene esto con el cinta y lo parto, este tipo no puede contraer más hardcore Luego viene y de acá yo lo saco, tráiganme a Tata a código opaco Un fuerte aplauso para la gente, un fuerte aplauso ¿Quién gana? ¿Quién gana? A ver, a la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Quién gana!